Dame dos shots de tequila, con mi mano arriba Berriendo y fumando, conocemos la disco Otro shot de tequila, la bebé con la Mari Rompiendo como Dari Son las 3 de la madrugada, baby Ella salió de la disco, ya me pone ready Pa' su casa dando vueltas en la Numa Sari Todavía estamos activos, pero soro que la Gucci Escuchando la 2C, me dice que ella canta cuando yo me te en la pussy El 8 to the bay, el horror nunca fake Trabajando, dame un break, yeah Conocido en la calle Soy el más duro, más cabrón, mami K.L. Este es tu habitación, pa' dar mi satisfacción Dale mami cuando digo acción, acción, yeah, yeah Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Dame dos shots tequila, con mi mano arriba Perriendo y fumando, conocemos la disco Otro shot de tequila, la bebé con la Mari Rompiendo como Dari, yeah, 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 yeah Dímelo mami, ándale, pégate, tú pones regatón para escápate Relaciones de luna y otra trago de sed, se termina con tequila de Hezra West Tatuaje en mi mano, fumando cubano, wey La baby me quiere, pero no está llamando, wey La Gucci en mi waist, siempre estamos activos y estamos rompiendo en la calle Baby, no me pare, quítate la faje, ese no me pase Yo disparo recto, la noche la tiempo, cuando yo te quiero, pero no te quiero, yeah, yeah, yeah Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás Tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, tíralo pa' atrás, pa' atrás Dame dos shots tequila, con mi mano arriba Bebriendo y fumando, conocemos la disco Otro shot de tequila, la baby con la Mari Rompiendo como Dari, yeah, 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 yeah Ey, Hezra West, dímelo JT, dímelo Ay Rompiendo como Dari Gabilir Rompiendo como Dari Rompiendo como Dari Rompiendo como Dari